Y ahora os voy a hacer la parte bonus. ¡Venga, nene! ¡Zúmbale! Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Yo soy Dani Klos. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy hemos venido a Andorra, tierra de youtubers, o eso dicen últimamente, pero no hemos venido a ver a ningún youtuber. Hoy os traigo un coche muy especial, pero no lo voy a hacer solo, lo vamos a hacer también con el dueño del coche. Y este es Kike GTR, que él, aparte de un apasionado, le gustan los coches algo distintos. Y bueno, he venido aquí a visitarlo, lo he llamado. Oye, tío, no sé qué, estoy por aquí. ¿Qué coche tienes hoy? Y hoy hemos traído un Lancer Evo, el 9. ¿Por qué escogiste esta caja? Porque podrías haber elegido cualquier otra, me imagino, ¿no? Sí, no, no, correcto. Yo al final, esta es la caja que me gustó más, desde las pelis de Tu Fast and Furious, cuando Brian coge el Evo. Hostia, es que esto de la pelis de Fast and Furious, tío, ha hecho mucho daño, pero yo quiero ver lo que hay aquí, Inside the Boot. ¿Eh? Aquí el motoraco que tiene el bicho. Oh, es un 2000 turbo, cuatro cilindros. Y la verdad es que tira bastante bien. Por solo 2000 centímetros cúbicos, ahora mismo está sacando unos 393 caballos. ¿393? Sí, y de par no sé cuánto dio. Hombre, un 4 en línea turbo, así. Y bueno, son motores que se utilizan muchísimo, sobre todo para rally, para después tema de lo que son encuestas, ¿no? Sí, hill climbs y tal. Sí, ahí está muy bien. Bueno, oye, pues ahora está muy bien hablar, a mí me encanta hablar, pero vosotros ya lo sabéis que a mí me encanta hablar. Pero bueno, también, también, claro, a probarlo, ¿no? Sí, tío, es que a mí ver el coche me gusta mucho, pero vamos a por la cañeta. Aparte tiene varias cositas interesantes el coche que le has puesto tú a nivel de tuneado y tal, y que quiero que escuchéis ahora cuando entremos. Bueno, 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 nene, ya estamos dentro del coche. A ver qué tal, a ver qué te parece. Yo, yo por lo que sé, por lo que sé del coche ya es impresionante, pero quería eso, que me dieras una vueltecita y que me dejaras escuchar cómo ruge el bicho. Y probarlo, entiendo, ¿no? Bueno, claro, por eso sería ideal. Hostia, ya estar dentro, es como, claro, acostumbrado a los coches. Es una chapa, chapa de aluminio, se oye todo, retumba todo, si vas por carretera en la cabeza te explota, del puño, ahora mismo está dando 393 caballos y lleva, pues eso, admisión, el codo del turbo, digamos, el outlet del turbo, o sea, el catalizador del turbo fuera, lleva el downpipe, un escape entero y la repro. La repro también, aparte de ser una repro de, o sea, de que tenga más presión de turbo, también tenemos lo que te he enseñado antes del bang bang, aquí tengo una roja, bueno, aquí no sé. No, no, es que lo del bang bang que me has comentado antes, esto me lo tienes que enseñar, a ver, a ver, ¿se puede hacer ahora? Sí. A ver, baja, marcha. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿En serio? Hostia, puta, mía. No, peta gorro, pero no. ¡Tú! Suena más el bang que el motor en sí. ¡Hala, hala, hala! ¿Sabes que no me había subido nunca en un coche que hiciera lo del bang bang? Lo he visto y, hostia, a ver, es divertido. Sí, a ver, lo del bang bang, al final, que es más show que... Sí. Porque es una cosa que tampoco es que afecte muy positivamente al motor. Esto en sí es el put-off. A la que tocas embrague, te corta el coche mismo el gas. O sea, tú estás con el pedal a fondo, entonces engranas la siguiente marcha, tú no pierdas el tiempo de dejar y... Sí, 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 lo que otros... Y te hacen pesardazo. Claro, lo que otros coches tienen hoy en día ya de serie, podríamos decir, ¿no? Para que sea todo mucho más fluido y haya menos retención y que sea mucho más rápido el cambio, aquí pues tienes que poner... Al final, que es una pieza muy cara que le tienes que... Es electrónica todo, ¿o qué va? ¿Y es barato? Muy barato. Bueno, a ver, al final este coche en extras, en el trucaje, no es que me haya gastado más de 2.000, 3.000 euros. ¿En serio? Oye, solo con eso ya tienes un coche totalmente diferente. Y vale mucho la pena. Eso córtalo porque no lo tenía activado. Estaba así de volante, ¿sabes? Pero vaya hostia. Claro, tío, lo había desactivado. Joder. Que sepas que esto no se va a cortar, que queda todo guapo. Pensaba que lo llevaba activado, tío, y vaya hostia le he dado. Claro, porque esto en la ciudad se te va. Soy yo mucho. Bueno, es que tú también tenías, yo me acuerdo de ti, porque tú tenías un GTR. Sí. Que también tenía el BAMBAM. Sí. Claro, eran, eran. ¿Cuántos caballos tenías, he dicho? Con 98 octanos, estaba dando unos 620. Entonces tenía un sistema FlexFuel para poner biotanol, L85. Venga. Compestible a base de alcohol, de 85% alcohol, 15% chofa. Ajá. Y con eso estaba dando 705, así, mucho más par, una locura. Es que yo me acuerdo que eso iba haciendo un ruido por toda la ciudad, que no era normal. En salida, es que era guapo. Este escape, encima de que tiene más diámetro el escape, el motor es un motor ubicado más. Claro, esto es un motor pequeñito. Sí, sí. Y este coche, a nivel de conducción, ¿cómo es? Porque, claro, es un Tracción 4. ¿La proporción, el porcentaje de...? Lo puedes variar con un botoncito que nunca toco. Siempre lo llevo en Tarmac, que es lo que es el asfalto, digamos, que creo que tira un pelín más de atrás. Ajá. De todas maneras, el diferencial que lleva. Sí, que puede ser un 70-30 o una cosita. No lo sé exactamente, la verdad. Y lo otro, por nieve, incluso va mejor con el de esto, porque sí te culea más. Con lo otro se me va muy de morro, ¿sabes? Y cuando tracciona más delante. Tú, cuando vas en una carretera de curvas, es muy... Bueno, el volante... Ahora, ahora, me tendrás que dejar... Sí, no, tú lo probarás. Yo quiero ver, porque, claro, el Evo que he conducido yo es el Tommy Makinem, que son varias versiones anteriores a estas. Yo creo, no lo he probado nunca, ¿eh? Pero yo creo que tampoco variará tanto. Al final, creo que es el mismo motor, ¿no? Bueno, a ver, tiene más o menos lo mismo. Tiene una radio... Sí, sí, es básico. Bueno, aire acondicionado creo que no tenía, pero es un coche muy básico. Y este es un coche muy básico, ¿sabes? Es que al final son los semi-backets, la radio aire acondicionado, freno de mano y cambio manual de seis. Seis, este es un seis. De seis marchas. Me suelen decir que las cajas de cambio de cinco marchas suelen ser más fuertes, más resistentes, digamos, a una preparación. La gente a veces hace el swap de las seis a las cinco, ¿no? Cosa que yo por ahora voy muy bien así. ¿Pero tú has tenido que cambiar intercoolers, radiadores, has tenido que...? No, no, yo no. ¿Tú lo has dejado...? A él siempre es mejor cambiarlo, pero no hace falta para mi preparación. Al final llevo turbos de serie, ya, y tampoco es exagerada la preparación. Sí, que hay mucha gente que le pone eso más que nada para el show-off, ¿no? Para enseñar que tiene un radiador allí delante que pone... X marca... Hostia, este aquí puede ser muy liada, ¿no? No, aquí va a ser... Lo iba a hacer, pero como estábamos hablando he dicho, no da igual. Hostia, es que a la que se pasa un túnel... Es que a la que se pasa un túnel... Ya tienes ganas de hacerlo. Es que te lo pide, ¿sabes? Esto no tiene... Controles no tiene ninguno. Sí, va, cero. Cero controles. Cero. Claro, aquí no es desactivar el control y... Lo divertido de este coche son las marchas también, que están muy seguidas en el Coyomoto Cross, ¿sabes? Es muy corto, ¿sabes? Es un grupo corto. Sí, una relación corta que... Hostia, la disfrutas. Encima de que sube de vuelta son cortas, ¿sabes? Estás todo el ratillo ahí. Y aparte que notas que el cabrón tira, ¿eh? Todo el rato. Sí, claro, al final es un coche turbo. Te juro, tío, que tenía muchísimas ganas de probar o de estar en un coche como este, ¿sabes? Lo que son los Mitsubarus, los Subaru. Hostia, tienen algo, ¿sabes? Que llama mucho la atención y creo que hay mucho fanatismo, sobre todo en nuestro país y fuera, en otros países, donde la gente los prepara, les gusta, tienen clubs. A mí me encanta cuando hacéis quedadas, vosotros, los que estáis allí detrás, quedadas de Club Mitsub, Club Subaru, bueno, de Club Evos, ¿sabes? De Subaru, y a mí me gusta mucho ir, porque aparte tengo varias amistades en varios de los clubs y ver la gente, pues, cómo enseña a sus coches, lo que le han hecho, preparaciones mayores o menores. Esto al final, bueno, es un proceso, ¿no? Que puedes hacerlo todo de golpe o poco a poco, eso también depende de cada uno. Son coches que por el precio al que salieron al mercado y por la poca preparación que le hagas, te dan unas sensaciones que no otro coche te daría, y más en esta época. Sí. Deberías irte a Porsche, no sé qué había en esta época, no sé si el 996 o el 997, no sé, yo he perdido en unos temas de Porsche y tal. Pero esto, hostia, un Mitsubishi Evo trucado. Sí, que pille a un Porsche después. O sea, por el tramo que vamos a hacer luego. Sí. Allí en Anaera, sigue triado, pero se queda. Esto, el chasis que tiene, es una pasada. Sí que de serie las suspensiones, frenos, flaquean un poco. Sí. Bueno, claro, son suspensiones que al final tienen la idea que tienen. ¿Se las has variado o no? No, aún no. Lo tengo pendiente. Vamos a bajarlo un poco de altura. Poco a poco. Ahora... Sí, a ver, lleva unas Bilstein que tampoco están mal. Lo que pasa que sí que, mira, es... Sí, claro, se han alterado un poco de marca. Y el tema frenos, pues, se fatigan hace siete curvas gordas de la, en plan, de la mujer frenada. Y se calienta mucho. Hostia, empiezas a perder tacto de freno. Es un drama. Ya, así, depende de dónde vas. Y este lleva latiguillos y, bueno, las pastillas, las Brembo, pero cambiadas. Es que te cambia la cara. A ver, dígame, tengo que concentrar, cabrón. Bueno. No, 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 no ¡Gracias! Es que es muy bestia, tío Es que te voy a decir ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí De bajada los frenos están muy calientes y hace un ruido que es estridente asqueroso ¿Tiene que conectar alguna cosa o ya Está todo bien normal Ya estamos activos ¿Sí? Ahora no peta, ¿no? ¿No? ¿Y cómo se hace para que se pete? Los frenos, tío Es horrible, tío Es rollo las ferodos, ¿sabes? ¿Y cómo se hace para que se pete ahora? ¿Tengo que tocar algo? Sí, espérate Pasa las curvas, pida un poco el tacto al coche Se ve muy sufrido ¿Sí? Sí, que sufre el coche ¿Se puede tirar de freno de mano? No, no, pero cuidado que tres curvas más así y te quedas intacto casi de freno, la bajada es peligrosa Cuidado con el freno, sí Sí, loco, aparte que es un coche que la tendencia es a ser un pelín supirador, ¿no? al principio Bueno, hay que lanzarlo Te da la sensación de que es muy blando pero en realidad sí que se mete el coche Sí, no, pesa poquito, morro y realmente se nota en eso Sí que los neumáticos están un poco resecos porque son de hace cuatro años estos ¿Sí? Y sí que supira un pelín de nada Vale, ok, ¿ahora qué hago? Tiro esto para abajo A ver, sí, lo tiro para abajo el interruptor Vale, pam Cuando vas al lado es distinto ¡Hombre, tío! Me hace gracia que me vea Yo creo que no vas a frenar Tampoco llevo el freno, tío ¡Hombre, tío! Tampoco llevo el freno ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho pero hoy no se queda aquí este vídeo tiene que estar muy apoyado sobre todo en likes y obviamente si os gusta este canal espero que os suscribáis os dejo también las redes de quique aquí abajo porque el tío tiene cosas chulas para para enseñar y no sólo tiene este coche sino que no se puede decir alguno el próximo que haremos cuál será puedes decirlo la joya con chila pues si tiene un r34 bastante preparado te que vale la pena ver que yo creo que es de los pocos en españa con esas condiciones con ese motor y tan 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 gordo así que bueno yo tío mil gracias por estar aquí y espero que disfrutéis mucho más de lo que veréis en los próximos vídeos adiós hola bueno y hasta aquí el vídeo yo creo que es el cuscús hola bueno ¡Gracias!